Música Bueno, medios de jóvenes católicos Panamá Muy contentos de esta compañía que tenemos acá en la comunidad de Buenos Aires Y hemos recorrido distintas comunidades Monseñor, cuéntenme cómo ha sido su experiencia compartiendo con los jóvenes de distintas comunidades Ha sido una experiencia realmente maravillosa El haber podido compartir con los jóvenes Me ha permitido que pueda despertar en mí lo que es esencial en la iglesia Lo que es la misión Y por eso yo creo que esta misión de este año es fruto también del espíritu Esa palabra que nos dejó el Papa Francisco Donde nos decía la importancia que los jóvenes tienen en el proceso de evangelización Desde ya también tengo que decirlo Yo invito a todos los jóvenes de la arquidiócesis para que podamos sumarnos a este grupo de misión Y que durante todo el año podamos de verdad incluso en nuestras propias comunidades Salir a anunciar esta buena nueva que nosotros hemos recibido Y es la presencia de Jesús en medio nuestro Nuevamente reiterar nuestra gratitud a todo este equipo de misionarios Más de 65 jóvenes en esta primera etapa han estado misionando en las diversas comunidades Y sobre todo agradecer la acogida, la fraternidad, la solidaridad de cada una de las comunidades donde los jóvenes se han hecho presentes Que el Señor nos siga bendiciendo y sin olvidarnos Somos una iglesia que camina en la esperanza Una iglesia en constante misión Queremos agradecer a todas las redes sociales que han estado con nosotros acompañándonos Radio Gar, Panorama Católico, los medios de la ARCHI Y a toda la Comisión ARCHI Diosesana de Pastoral Juvenil que también ha apoyado Y a sobre todo a ustedes, Monseñor Muchas gracias por todo el apoyo que nos ha brindado, que nos ha dado Porque decimos, joven a ti te lo digo, levántate, nos vemos